¡Órale! Estoy impresionado con todas las bondades del cacao y qué bonito día. Hoy más que nunca debe aventarse usted un chocolatito ahí a gustazo en la casa. Y ya que estamos en la casa, mire, nosotros estamos en el corazón del hogar con nuestro invitado de honor, ya sabe, mi Bob Legaria. Eso es todo. Bienvenido, mi Bob. Gracias, Alex. Gracias a todos ahí en casita. Pues qué maravilla, ¿verdad? El chocolate. Oye, sí. La antigua moneda. En una de esas regresamos a... Sí, yo creo que esa no se devalúa, ¿eh? Ajá, es la única que no se devalúa el cacao y además siempre es rico. Así es. Oye, mi Bob, hoy nos traes una receta padre. Sí, es algo sencillo como ya los miércoles de cocina tienen que ser sencillos, media semana. Sobre todo ahorita que ya se nos está acabando la quincena. Exacto, para que no se compliquen ahí en casita, vamos a hacer unos rollitos de bistec con papa, con zanahoria, un caldillo de jitomate, sencillo y rápido. Ay, me gusta, me gusta. Y entonces, ¿qué vamos a comprar? Que quieren los ingredientes. Así es. Es jitomate, cebolla y ajo. Ah, los clásicos. Sí, los clásicos. Esa es de rigor. Aquí traigo un chile serrano y traigo un chile cascabel. A ver, ¿cuál es cuál? Vamos a modificar. Este es el cascabel, si lo agitas. Sí, ahí sí hay. Sí, así como el cascabelito de la víbora. Ajá. Y el serrano, entonces, vamos a hacer una modificación, vamos a hacerlo con un toquecito de chile cascabel, el cual vamos a poner a remojar para que se vaya hidratando. Órale. Vamos a usar zanahoria, papa, sal, pimienta, laurel, comino, aceite, unos palillitos y nuestros bistecitos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Está fácil, está fácil, mi amor. Rápido y sencillo. Órale. Entonces, si quieres, pásame el chile cascabel, mi querido Alex. Ahí te va, ahí te va. Aquí como. Ahí está, lo ponemos en agüita. Lo vamos a poner en agüita que se vaya hidratando, agua tibia y nosotros tenemos aquí nuestra agüita ya hirviendo. Oye, ¿va a picar mucho? No, realmente nada más un saborcito diferente, exactamente. Bueno. Entonces, vamos a agregar aquí, si quieres, Alex, vamos a poner nuestros jitomatitos. Vamos a partirlos en nuestra agüita. Ok, para que se vayan cosechando. Exactamente, un tercio de cebolla, un diente de ajo y vamos a ponerle aquí el chile serrano. El chile serrano, ahí te va. Así es, perfecto. Le quitamos la colita y listo. Ok, entonces, ya con eso lo vamos a dejar hervir, ya que afloje lo que viene siendo la cascarita o lo que es la piel del quitomate. Lo sacamos, lo vamos a licuar y lo vamos a azuflar. Ah, así de sencillo. Así, rápidamente y ya lo licuamos con la hidratación del chile cascabel. Sí. Mientras vamos a salpimentar nuestros, si quieres, mira, yo voy haciendo la zanahoria y la papa. Y tú me ayudas a salpimentar los visteces, ¿qué te parece? Ah, pues muy fácil, muy fácil, me voy a obligar a ver, supongo que nomás le voy a ir poniendo las de acá. Así, por los dos lados un poquito de sal y de pimienta, ya viene mezclado. Y lo que me encanta de hacer la receta contigo y además hacerlo a esta hora es que la señora también lo puede hacer simultáneamente en casita, porque dicho sea de paso, la mayoría de los ingredientes son ingredientes que ya tenemos ahí en la alacena, ¿no? Ya nos quedó media cebollita de ayer, dos jitomatitos que nunca faltan ahí en nuestro refri. Entonces, siempre son ingredientes que tenemos a nuestro alcance, mi pobre gala. La verdad de las cosas, sí, acuérdense, hay que sacar esos huerfanitos que se van quedando ahí en el refrigerador, son los que debemos utilizar. Ahora, si Juarazara es del destino, ayer es un caldito de pollo y no tiene lo que viene siendo la papita o la zanahoria, pues póngale calabacita o póngale un poquito de chayote, no hay ningún problema. No hay problema, mi papi. Lo podemos modificar sin ningún problema, exactamente. Oye, ¿y cómo cuánto le echas de costo a esta receta? Pues mira, para seis personas, pongámoslo así, seis personas. Calcúlale, calcúlale. Son tres cuartos de bistec, está 120 más o menos, o cuáles 85 pesos. Que se note quién se va al mercado. 85 pesos. Más este jitomate, cebolla, las papas. Para seis personas se vienen gastando 150. 150 pesos, señora bonita, ¿eh? Si lo armamos, si lo armamos ahí con lo que nos quedó de la tanda. Exacto. Con eso, con eso se arma. Muchas gracias, mi pobre. Entonces vamos a dejar cociendo aquí nuestros jitomates, cebolla, chile. Y mientras también el bistec va agarrando su salecita. Así es. Y su pimienta. Así es. Ya partimos nuestra zanahoria en bastoncitos y nuestra papita. Es con lo que vamos a rellenar nuestros bistecitos. Órale, pues ya tenemos todo listo, así que quédense con nosotros. Porque más adelante continuamos aquí en la cocina con mi Bob Legaria. Mientras, nos vamos a una pausa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Órale, y regresamos con más a su programa favorito, Giros Michoacán. Ya regresamos a Giros Michoacán. Oye, sí estuvo intensa la historia de mi pati, ¿eh? La paz, sí, ¿eh? Que nos está viendo seguramente. Oye, mi pati, tú que nos estás viendo en la tele, también no pierdas detalle de la receta de este día, porque ya está aquí mi Bob, con los rollitos. A las personas que estuvieron marcando, muchas gracias por marcar. En la siguiente sección de ahí, nanita, vamos a meter sus historias. Así que no se salvan de nosotros. Gracias por participar con nosotros. Y ahora, gracias por ver esta sección que es de las más gustadas, la cocina con mi Bob Legaria. Así es, mi querido Alex. ¿Qué estamos haciendo, mi Bob? Unos rollitos de bistec rellenos de papa con zanahoria. Ándele. Entonces, ya en el otro corte salpimentaste lo que es el bistec. Y mientras tú cortaste, las julianitas de papa y zanahoria. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlas así. Sí. Las vamos a ir alternando y las vamos a enrollar. Ándele, así de fácil, como taquitos, como flautas de carne. Exactamente. Y les vamos a poner unos palillitos para exactamente evitar que se abran. Que, bueno, conforme se vaya cociendo la carne, supongo, pues ya se van a ir cociendo también las verduras, ¿verdad? Así es. Les vamos a dar una selladita primero. Mira, ahí está. Mira, que quieren los ingredientes, ahí están en pantalla, señora, para que no pierda detalle. Los anote con calmita y, pues, esta idea de receta la haga hoy mismo para papachar a su familia. Así es. Es buena para los sustos, ¿eh? ¿Por qué? Se te quitan los sustos con esto. ¿Ah? El almidón de la papa, a falta de pan. Es que para el pan. Ah, sí, cierto. El almidón. Si no tiene bolillo, si no tiene bolillo tieso, pues... Papita. Una papa. Así es. Exactamente. Entonces, en lo que se va sofriendo nuestro bistecito, aquí ponemos en otra sartén, ponemos un poquito de aceite y vamos a saltear lo que nos quede de papa y de zanahoria. Ah, ok. Lo que no ocupemos de papa y zanahoria. Lo vamos a saltear nada más. ¡Andele! Y ya salteado, le vamos a agregar lo que licuamos. ¿Qué licuamos aquí? ¿Qué licuamos aquí? El jitomate, la cebolla, el ajo y ¿se acuerdan que por ahí pusimos a hidratar nuestro chile cascabel? Ah, sí. Lo pusimos nuevamente ya con el agua ahí hidratado, lo licuamos, le pusimos un toquecito de sal y lo tenemos ya todo licuadito aquí. Mira. Ok. ¿Cuánto tiempo se aventó cociéndose las verduras? Eh, cuatro, cinco minutos. Ah, o sea, fue rápido, fue rápido. Sí, es rápido. Entonces, ya tenemos salteadas nuestras verduritas. Sí. Y le vamos a agregar. ¡Órale! Eso es lo que se oye rico en la cocina, Noel. Sí. Sí, lo que se oye se ve rico. Así es. Sabe rico y además nuestra casa huele a hogar, es lo más maravilloso del mundo. Es el corazón de la cocina. La cocina es el corazón del hogar. Sí, cierto. El lugar donde pide uno permiso, donde pide uno disculpas, donde oye, ayúdame, oye, aquello. Siempre en la cocina es donde siempre está la mamá. Oigan, a todos los chavitos que nos están viendo, si quieren pedir un permiso en especial, espérense a que la mamá esté en la cocina, ¿eh? Y ahí es donde les van a dar el sí. Así es. Te ayudo mamá con los trastes y ya tienes el 50% del permiso. Sí, este consejo te doy porque va a plegar esto. Así es. Le robamos la fruta a la cocina. Mira, le volteaste un poquito al bistec, ya se está cociendo. Eso es nada más para sellarlo. Y lo sellamos básicamente para que los sabores y los jugos de la carne se mantengan dentro. No se trata de cocerlo, realmente se va a terminar de cocer en el caldo. Entonces, ya lo que suelta la carne, el sabor de la carne, combinado con los vegetales, con el jitomate, el chile cascabel, es lo que le va a dar esa esencia a nuestro platillo. Órale, o sea que esta receta tiene pues estos dos procesos que estamos viendo. Primero, sellar los rollitos ya hechos en un poquito de aceite en un sartén y después pasan al caldillo. Al caldito, exactamente. Lo tenemos ahí hirviendo y para eso de que, no sé si en casa le pase lo mismo que a mí, de repente, y las tapas, y las tapas, ¿dónde están las tapas de las ollas? No sabemos dónde quedaron. Entonces, utilizamos esa sartén y tapamos nuestra ollita. Ah, qué buen truco. Y el chiste es utilizar lo que tenemos a la mano para realmente hacer todos y cada una de las cosas que necesitamos hacer dentro de nuestras paradas. Oye, eso me lleva a una pregunta. ¿Será que hay un universo lleno de tapas, de puras tapas? Porque sí es cierto, siempre perdemos las tapas. Incluso los trastecitos para el lonche nunca parecen las... Las tapas. Las tapas, iba a decir una palabra. Lo que son tapas y casetines yo creo que es un universo paralelo. Ándale, o en la escuela los lápices. A todo el mundo se nos perdió el lápiz. La pregunta es, ¿a dónde van esos lápices que a todo el mundo se nos perdió? Sí, esa es la eterna pregunta del estudiante y del cocinero. Bueno, ahí está. Se va a quedar un poquito en el caldillo cociendo, amigo. Así es. Y al rato que esté listo, pues ya le entramos, ya le probamos. Así es, exactamente. Le recordamos los ingredientes que tenemos para la receta. Así, que giren los ingredientes. Jitomate, cebolla, ajo, chile cascabel, un chile serrano, papa, zanahoria, bistec, laurel. Ahorita que ya tenemos, ya está hirviendo, es cuando le vamos a hacer el último toque. A ver. Ese último toque es un toquecito de comino y una hojita de laurel. Es lo que le va a dar el perfume a nuestro salseado. Me encanta. Y en lo que nuestra receta se perfuma, ¿qué les parece si vamos con mi Andy, que tiene unas invitadas simplemente espectaculares? Mi Andy, cuéntanos. Oye, nos encanta disfrutar cada vez que vienes, mi Bob. Ay, nos encanta tenerte aquí, es tu casa. Sí. Gracias. La verdad es que es maravilloso. No sabes, señora, cómo nos reímos, cómo nos divertimos aquí. La verdad es que es una chulada. Muchísimas gracias, Bob, por esta maravillosa receta. Platícame del pastillo final. Este es el resultado final. Sí, es un dojito de bistec que lo rellenamos con papa, con zanahoria, le pusimos un toquecito de chile cascabel a la salsa. ¡Órale, qué rico! Y laurel, un toquecito de comino nada más para darle ese perfume, ese sabor muy particular. No pica, es nada más ese dejo. El saborcito, el saborcito que a los mexicanos nos encanta así como que este pan, aunque sea poquito. Y lo podemos acompañar con unos frijolitos refritos. Refritos, unos frijolitos de la olla o un arroz blanco, por ejemplo, también quedaría riquísimo. Me encanta que es una receta muy casera, mi Bob. Sí, totalmente. La verdad es que no hay como lo casero. Claro, claro. Vamos a probar, vamos a encajar el siguiente Andy Guillomín. ¿Cómo es? Te lo pierdes, te lo pierdes. Me lo pierdo. No, la Andy sí puede comer las verduras. Ah, las verduritas sí. Las verduritas sí. Y aparte tiene de todo, ¿no? Tiene la verdurita, tiene la carne, la proteína, es súper saludable también. Es muy completo el platillo y la verdad de las cosas es que es económico, rinde muchísimo y sobre todo que es así. Exactamente, eso es lo que más me gusta, mi queridísimo Bob. Te escucho, te escucho, mi Bob. Ay, no, pero sin palabras, ¿eh? Sin palabras. Ese silencio no incómodo, es muy cómodo. Oye, me gusta porque es un plato muy completo para los chiquillos que luego no comen verduras. Si se las pones así, yo creo que sí se las pones. Ahora, si su niño no come espinaca, póngale espinaca, póngale la carne, le pone la espinaca y lo rellena. Con otras cosas. No se va a dar cuenta, no se va a enterar. Un sabor condimentadito agradable. Me hiciste regresar a la época de mi infancia con este platillo, está delicioso, de verdad. Gracias, eso es lo que uno como cocinero luego busca. Cuando va a los eventos, cuando se presenta alguien y alguien te dice exactamente lo que acabas de comentar, Katy, ya tiene uno pagado el tiempo. No, de verdad, está espectacular. Ve nada más, señora. ¿Dónde te encontramos, mi Bob? Claro que sí, vaya ahí a que se acarren el Bob, estamos ahí en la avenida, en la calle Sonora, esquina avenida Madero, Oriente, ahí en la colonia Isaac Arriaga, de nueve a dos y media de la tarde, martes a domingo, ahí los esperamos, en Mis Historias con Sabor en YouTube también y en mis redes sociales, lo que es Facebook. También cocina de Bob, que su carne es Bob, Banquetes Díaz, Roberto Legaria, ahí me encuentro. Bob es garantía, definitivamente. De verdad, busquen en sus redes sociales y también compartanle algunas recetas porque sabe que tú eres de los que son mente abierta. A mí, mándenme las títulas preparadas de repente, ¿verdad, amigo? Así es, lo que quieran, enseñarme a preparar con todo corazón. Pues sí. De verdad de las cosas. Eres un maestro, eres un maestro. Me encantó. Todo el tiempo es aprender, aprender, aprender y nosotros aprendemos, yo aprendo de ustedes. Y sobre todo que le pones ese sentimiento a la comida, ¿no? A cada platillo tiene un sentimiento diferente. Así es. Muchísimas gracias. Yo aprendo a comer bien contigo, amigo. Ve, vuelve pronto. Nos repones, nos repones, nos llenas de energía y nos mandas bien contentos a casa. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. El día de mañana también tenemos super programón de lujo. Sí, jueves de moda, jueves de cine. Jueves de cine, así es. Tenemos mucho. Los esperamos en punto de las 11 aquí a través de Canal 13 Michoacán. Y recuerde que somos sus amigos de Giros Michoacán. Gracias. Saludos ahí en casita a todos. Oye, está delicioso, yo voy a seguir. Uy, está bien bueno. Yo voy a seguir, yo voy a seguir. Adelante. Yo siento que voy a comer la verdurita. Está bonita, ¿eh? La verdurita, sale. No más puedo probarla. Pruébale, pruébale. Prepara tu café, olvídate de problemas, deja a un lado el estrés. Brilla con alegría, que todo estará mejor. Brille intensamente como el área, un rayo de sol. Tata de diversión.